... Ese domingo en Radar, la diputada Zulay Rodríguez se refirió al número de refugiados venezolanos en Panamá. CNN señaló que aquí habían 146 mil refugiados venezolanos. Yo no estoy hablando de los que han entrado por Darín, yo no estoy hablando de los que están entrando ahorita mismo por Costa Rica. ¿Hay en Panamá 146 mil refugiados venezolanos? Vamos a chequearlo. Un refugiado es aquella persona que huye de su país de origen debido a conflictos armados, persecuciones o falta de protección. No es lo mismo que un migrante, quien deja su país de origen voluntariamente por diversas razones. Para que una persona pueda ser reconocida como refugiada, debe pasar por un riguroso proceso de aplicación que dura mínimo dos años antes de ser aprobada o rechazada por el país que aspira a ley de protección. Menos del 5% de los que aplican logran el estatus de refugiado. En Panamá, según un informe de la OIM, hay 94 mil 400 migrantes venezolanos. Con respecto a refugiados, en Panamá hay 2 mil 518 en total entre todas las nacionalidades. La mayoría son colombianos y el número acumulado de refugiados venezolanos entre los años 90 y el 2018 es de apenas 46. Es falso que haya 146 mil refugiados venezolanos en Panamá. El número real es apenas 46, lo que representa un 0.03% de lo afirmado en la cita que hizo la diputada. Es por eso que la cita que hizo la diputada Zulay Rodríguez no pasa el chequeo. ¡Gracias! ¡Gracias!